Hola, muy buenas a todos chicos, me pilláis aquí, bueno, sentado aquí en medio de la nada, porque hoy hay, creo, creo que me han comentado un vídeo especial, puede ser, me lo confirma, especial, 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 sí ¿Precionaste al rewind? Ah, en verdad, me hicieron un rewind, creo Espérate, espérate El churche, rewind Me han hecho un vídeo De el churche No, joda, wey No, joda, wey Me ha hecho un vídeo, mira, el churche, rewind 2021 Ah, Roberto Sagué, el churche, está haciendo un nuevo vídeo Ah, Roberto Sagué Uuuh, se ha visto todos los vídeos Te agradece muchísimo el videazo que me has hecho, la verdad, es un montaje que me pongo cuando tenga la autoestima baja Pienso que hay gente que me pica su tiempo a hacer este tipo de vídeos, tío, y me alegraré mucho más, tío, de verdad, muchas gracias No, no, no No No